Hola mamás de Ser Padres, hoy les voy a mostrar una tendencia que es perfecta para el verano. Ese maquillaje besado por el sol es la colección Gelord Sunshine de Mary Kay. Y van a ser simples pasos que podemos hacer para ir a la playa y lucir perfectas todo el día. Vamos a comenzar colocando una CC Cream. Esto es súper bueno porque no necesariamente vamos a tener la piel muy sobrecargada. La podemos colocar en todo el rostro o también utilizarla como a modo de corrector. Aquí vamos a colocar un poquito para arriba, mírame para arriba. Bien en todo el rostro, bien livianito. Lo bueno es que no nos deja esa sensación de piel muy maquillada, parece como una segunda piel. Tiene protector solar 15, también nos ayuda muchísimo a lo que es cubrir la piel y protegerla del sol. Entonces lo aplicamos bien en todo el rostro, podemos usar una brochita o mismo utilizar la yema de los dedos. Y vamos corrigiendo y emparejando el tono de piel. Recuerden que todas las bases tienen que ser del mismo tono. Lo bueno es que las CC Cream son bastante inteligentes y se adaptan al tono de la piel de cada uno, así que no es tan difícil en el momento de elegir el color. Aplicamos en todo el rostro. Recuerden que es un maquillaje muy livianito, tenemos que colocar solo poquito. Y de a poquito ya va emparejando el tono de la piel y le da esa sensación de radiante. Lo colocamos parejo en la frente. Podemos utilizarlo también, como les decía, a modo de corrector. Y vamos logrando ese efecto bien natural. Otra cosa importante para el verano es tratar de evitar todos los que son los productos en polvo. Bases en polvo son muy pesadas y en el momento de transpirar y tener que corregir ese tipo de imperfecciones es mucho más difícil. Así que si utilizamos todas cosas en crema o polvos muy finitos, o sea, nada más cosas para el contorno o para sellar el brillo, va a ser mucho más fácil en el momento de corregir ese tipo de transpiración o que se corre por el calor. Así que los productos en crema son los ideales para esta temporada. Otra cosa que voy a hacer es este CC Cream. Lo voy a colocar también en el párpado, que nos va a ayudar a emparejar también el tono de la piel. Cerrame el ojito. La ojera la tenemos en todo el ojo, tanto en la parte inferior como en el párpado. Así que si logramos emparejar todo el rostro con base, se va a ver mucho mejor. Vamos a crear un comeback perfecto. Todo párpado y ojera. Ahora lo que voy a aplicar es un highlighter pen. Estos son los iluminadores. No es un corrector. Sí nos sirve a modo de corrector, pero es mucho más liviano. Y lo bueno es que lo podemos usar a través del día y no nos deposita tanto producto. Así que lo que voy a colocar son puntos de luz. Vamos a mezclar un poquitito. Mírame para arriba. Vamos a colocarlo bien acá en la parte de la ojera. Y lo vamos a fundir y mezclar con el CC Cream que habíamos puesto anteriormente. Entonces enseguida le va a dar un poquito más de luminosidad. No nos va a quedar la cara pareja. Vamos a jugar con luces y sombras. Entonces lo aplicamos debajo de la ojera. Podemos utilizar un punto de luz aquí arriba de la nariz también para afinarla. Vamos a hacer contorno, pero solo con cosas en crema por el momento. Para que sea mucho más fácil en el momento de retocar. Y otro de los puntos de luz que vamos a utilizar es bien pegadito a las cejas para ampliar el párpado. En el caso de una piel más trigueña, lo que vamos a hacer es tratar de dar color y luminosidad como estamos haciendo en este caso. Para una piel que es mucho más blanca, lo que vamos a hacer es usar los colores más oscuros como bronzer o las bases para darle forma al rostro. Pero eso es algo que podemos aclarar, que a veces me preguntan muchísimo. ¿Qué hago con una piel más trigueña? Al contrario, además de darle oscuridad, vamos a tratar de darle luz. Entonces, ese es el caso que estamos haciendo ahora mismo. Lo que vamos a aplicar ahora es un rubor, como en color peach, como en color durazno, con un poco de brillo para lograr ese efecto besado por el sol. Sonreímos un poquitito. Vamos a sonreír y colocarlo justamente ahí, en la manzanita de la mejilla. Y como pueden ver, enseguida le da un brillo muy lindo a la piel y nos da el contraste necesario. Colocamos aquí también. Y este rubor es el que me encanta, se llama Child Blush porque tiene ese color durazno, que es muy de la temporada que viene ahora, primavera, verano. Y aparte ese brillito dorado que es lo que nos da el efecto besado por el sol. Este es otro de los productos estrella, que son las sombras en crema. Es súper fácil de utilizar, hasta mismo con la yema de los dedos lo podemos hacer. Este color es divino porque es como un color café, pero medio con tendencia al anaranjado. Y nos va a ayudar muchísimo para que la piel se vea luminosa. Cierra el ojito. Con la yema de los dedos lo vamos a colocar justamente en el párpado móvil. Y ya enseguida da muchísima luz y no tenemos la necesidad de andar colocando varios tonos de sombra. Todos los productos que tienen esta especie de tornasolado, dependiendo de donde va a pegar la luz en las sombras, no va a dar ese efecto de contraste y de luz. Así que no se lo ve mucho con un solo producto como hacer para que la piel se vea mucho más luminosa. Es ideal para tener si vamos a la playa o si después de la playa tenemos que ir a algún lado. Cualquier lugar de verano, de calor, es súper lindo poder utilizarlo. Y otro de los trucos que me gusta es utilizar esta misma sombra en crema para iluminar ciertos puntos de luz. Podemos también aplicarlo un poquito aquí debajo de los ojos, justo arriba del hueso del pómulo. Y nos ilumina muchísimo la piel. Hasta lo podemos colocar en el borde del labio para darle mucho más volumen y lograr ese efecto de besado por el sol. El único producto que vamos a aplicar en polvo es polvo volátil, el polvo traslúcido, que es el famoso polvito blanco. Esto nos sirve tanto para iluminar como para sellar el maquillaje. Y en este caso, por más que la piel estrigueña, lo podemos utilizar porque no nos deposita producto, sino que luminosidad. Ahora, ya vamos a poner un poquitito para sellar el maquillaje, para que no brille tanto. Una capa muy suavecita para que podamos después trabajar mucho mejor si tenemos que retocar. Importantísimo, máscara de pestañas. Y vamos a ir a lugares de calor o de playa, máscara de pestañas a prueba de agua. Mírame para abajo. Pocamos bien para ampliar ese ojo que se vea súper despierto y acentuar mucho más el color de la sombra. Un poquito para arriba. Como es un efecto muy natural, podemos colocar arriba y abajo para enmarcar el ojo. Solo para acentuar y rellenar esos espacios que tenemos faltante de ceja. Y para los labios, vamos a elegir un color bien vibrante, un bálsamo con color. La tendencia viene con los tonos anaranjados, así que vamos a utilizar un bálsamo con color de la línea Mary Kay at Play. Este es Cora Me Crazy, que me encanta. Y queda bien también para un tipo de piel bien clarita o más trigueña. Como pueden ver, es un look súper fácil de suelo, unos simples pasos, fácil de retocar, es resistente al agua y nos protege del sol. Así que espero que lo prueben. Es muy sencillo para lucir besadas por el sol.